¡Hola! Yo soy Juan de Dios y yo soy Guillermo y este es el nuevo video de la semana Para este nuevo video tenemos a un gran invitado, uno de nuestros mejores amigos Como nuestro hermano, estamos en un grupo de conjuntos llamados Tributo One Direction Así que sin más pregos nos queremos invitar a nuestro amigo, ¡Al oso! ¡Nada horn, nada horn! ¡Salud a la gente! ¡Hola! Hemos hecho dos videos antes de ir juntos y a la gente le gustó, tuvimos muchas visitas Hoy día no vamos a enseñar a cocinar como parece, vamos a hacer reto Un reto de machos Vamos a hacer un reto de machos Macho, pecho de mi lado Estos retos no van a ser como cualquiera Vamos a poner en mi celular, alarma cada dos minutos Entonces, cada dos minutos cuando suena alarma, ¡pi, pi, pi! o como suene Vamos a tomar un poco de pisco, combinado con 7up y limones que están guardados que me olvides de la pena O sea, un peco chingano Nos va pasando el tiempo y nosotros vamos a ir haciendo unos reto que están acá Y veamos cómo nos va y terminaremos haciendo un desastre de todo esto ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Empecemos! Ya vamos a empezar por el primero Ya, salud Gracias Y ya los orillas, todos mojados ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Comió mi calor! ¡Alarma te hiervo! Ya esta vez no me va a caer en el ojo, ya esta vez no me va a caer en el ojo Ya esta todo suelo ¡Alarma te hiervo! ¡Somos Darcones! Es mi grano Estoy todo seco ¡Hasta acudo! Gané Gané ¡Ya! Hemos dicho que ahora no vamos a repetar los dos minutos, así que nuestra gente de producción nos va a decir en qué momento vamos a tomar un trago, porque estamos como que un poco sobre eso, así que empecemos, seco Échale melicol, ya, listo El reto siguiente es, ni si ni no challenge Y ya ustedes conocen el 31 Challenge, vamos a hacerlo con espuma otra vez, así que tenemos crema Encuentrón Vamos Deja mi cabello Anda, anda, tomen, 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 ya, 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 ya Ducanela ¿Cómo te llamó esto? Guillermo ¿Te acusaste así? La, ¿Cuántas llamas? ¿Ha ido de atrás? Demasiado ¿Te gustaría hacerte con ella? Obvio ¿Tenés muchos hijos? ¿Qué? ¿Tenés muchos hijos? Por su tal Si viene ahí y te dice que te quiere besar, ¿qué le dices? Que le amo ¿Que le amas por qué? Porque le amas como cantas ¿Amas como cantar? Obvio Me da gozo Me da gozo Claro ¿Claro qué? Claro que te clavarás la sombrilla Es obvio No sé Vamos Lo comería, pero... Casi una vez Leo Si viene tu ex y te dice que te quiere besar, ¿qué le dices? ¡Aplausos! Tal vez Tal vez Tal vez Le digo que... Eso Eso No sé Ya, tome Tome Clarín Mucho, ¿qué te pasa? Contenido Ya, ¿cómo estás hierro? Muy bien, tenés cuatro notas de la parroquia Desde noviembre... ¿Te gusta cantar? No he terminado de hablar Pero yo quiero que sí ¿Cómo la estoy? Suelta clamando Ahora estoy llando No te... No te... No te... No te... ¿Cómo tomaste? Memo Guillermo Paso, paso, paso Que ya nos toca tomar Seco, 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 seco Pásame un lazo No, ya Chiquito Tengo seco Ya, un, dos, tres Stop, stop, stop Tome ¿Qué? ¿Tan rápido? Acabamos que tú... Cuando producción quieras, tómalo, ¿ok? Salud, amigos Tome No me lo vayas a emborrachar No me lo vayas a emborrachar puto Salud ¿Tus ojos en verdes? Algo así ¿Cuántos hermanos tienes? Once Once Así es ¿Quieres mucho a tu mamá? Demasiado ¿Veres con tu mamá? Por acá Tu mamá no me di. ¿Qué? En mi casa ¿En tu casa? Desde chiquito ¿Tu papá dónde está? En Estados Unidos ¿Los años? Bastante ¿Hablas sobre todos los días? A veces. ¿A veces qué? A veces hablas sobre todos los días. ¿Y qué te dice tu papá? Vale, que tengo más años. ¿Y tú qué le dices? Mi papá y tú. ¿Sabes qué tienes a tu papá? Si... ¡No! ¡Cambio, bro! ¡Ofre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Despacito, despacito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Le doy mojito! Yo también. Chicos, ya. Es hora de que tomen. ¡Ah! Están con novios. ¿Qué? ¡Ah! Terminamos. Yo quiero. Juancho Como producción es la que manda De nuevo ¿De nuevo qué? Tomen No me lo voy a desemborrachar Ya, basta Pollo Chancho, no pollo Ya No me lo voy a desemborrachar No me lo voy a desemborrachar El video está llamando No me lo voy a desemborrachar Chancho Chancho ¿Qué peli? ¿Qué peli? Yo voy a comprar más No puede Yo quiero más No Yo lo quiero sano Toma, espérate, stop Toma los dos Los dos Dos ¿Qué? ¿Qué peli? Sí Sí Ya está movido No me lo voy a desemborrachar 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 Hay muchos nombres acá de artistas famosos y muchas personas Así que vamos a sacar tres nombres cada uno Y tienes que matar a uno Cogerte a uno Y casarte con el otro Ya tengo tres La primera persona es Ozzy Mahone La segunda persona es Rihanna Y Sebastián Mielo Bueno, yo pienso Que voy a matar a Sebastián Mielo Mielo Sí, lo mato Sebastián Este Para Andrea Me caso con Ozzy Para que me dé plata Y me cojo a Rihanna Ya, stop Toma No me lo desemborrachar No sea mal Mótalo, mótalo No La pepa Le diga Le diga A él le voto, le diga Messi ¿Qué quiere decir Messi? Messi ¿Qué quiere decir Messi? Messi ¿Pikachu? ¿Pikachu? ¡Pikachu! ¡Pikachu! A ver Mata a uno ahorita Mátalo ¿Pikachu? 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 Mata a uno y mata a el otro Sí Messi tiene plata Todos los mismos ¿Pikachu? ¿Pikachu? Me cojo a Lidia Ya paré el tornómetro ¡Ay! ¡Cronómetro! ¡Ay! ¡Cronómetro! ¡Ay! ¡Au! ¿Qué tocas? ¡Au! ¡Faguilar! ¡Au! ¡Au! ¡Aguillemos! 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 ¡Au! ¡Au! ¡Ricardo! ¡Au! 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 ¡Ay! ¡Au! 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 No, ya no voy a... Los invitados solo es Alonso, no contestes. Toma, Memo. ¿Quién es? Fiorina Paulina. Yo le contesto a esta... Ahí está... Sofenga. Ya, yo le dije a él. ¿Es de Bob? Yo escribí ese. Bob Esponja. Andy Insane. Harry Styles. Creo que... Mato a Bob Esponja porque... Kimmy, yo creo que me lo mato a Bob Esponja porque... Oye, Bob Esponja. No es real. Tiene muchos juegos. ¿Dónde entro? I like Harry Styles y... No, me caso con Harry Styles porque tiene más plata. Andy Insane. Andy Insane. Me lo cojo. Ese yo le puse. Es un blanco. Megan Post. ¿Cuántas packs hay? Louis Tomlinson. Louis Tomlinson. Oye, yo también escribí Lali Esposito. Lali Esposita. Yo me caso con la Esposita porque es esposa. Ya, definitivamente. Disculpame Megan, pero te mato. ¿Qué? Amo a Lali Esposito con todas mis vidas. Espera, te mato. Porque prefieres cogerte a Louis. A Louis Tomlinson. Uy, verdad. No, es que pensaba que Louis... Se compió a Louis y no a Megan Box. Es que Louis tiene más plata que Megan, pues. ¿Qué? ¿O no? Lo que importa es el amor. Lo que importa es el amor. Cae, amos. Ya, cae. Cae, amos. Mato a Louis. Me cojo a la... Ya te voy a matar a Harry. Stop, tome. Oh yeah. We want you to drink. Andara. Esto. Salud, amigos. Salud, salud por la... Por los buenos momentos. Por la friendship. No. Por tributo, por la... No me lo emborracho. No me lo emborracho. No me lo emborracho. No me lo emborracho. Sauna. Promise. To me. Juan, two, three, four, five, six. Oh, baby. Ya. Salud. Salud, mejor amigo. Me confiiste. Te toca, Johnny. Johnny? Javier, Daniel, ¿cómo te llamas? Wendy Zulca Wendy Zulca Justin Viva Justin Viva Fines Me caso con el Justin Viva Justin Viva Wendy Zulca Wendy Zulca Ahora chicos Seco es el último, hoy más No, es el último Salud por esta buena velada Un video de 5 millones de las producciones ¡4 mil millones! Ah, que está feo Por la salud de Jenny y Jack Jack Plinko Bueno, se nos acabó la batería Hemos vuelto después de una hora Y cada vez peor, porque yo me siento peor que antes Ahora queremos invitar A mi mami Saludos Ella es la que nos ayudaba en todo el video Así que queremos que saquen 3 Y si no sabe quién es, le decimos quiénes son ¿Ya? Elena Boluvar, ¿sabe quién es? Es una youtuber Muy conocida Pero Elena Boluvar, yo te amo y el próximo Te amo Tu amiga es la que estuve el otro día que me dijiste que hacía YouTube Y la que estaba con ustedes en... No sé, pero André Ella es el grote A ver, calipa, ¿sabe quién es calipa? Obviamente Y a ver, ¿qué más? Cuando hablas con el amigo ¿cómo sabe quién es? ¿Cómo sabe? Ya se lo he dicho Oh tío, esto es cool, macho Kimberlin Recuerda que si no mata a Kimberlin, se la coge Ya la mato Ya la mato Chao Kim No, alguien dice esto Juan Pablo es el amigo Kalimba ¿A quién se coge? Tiene que cogerse a uno Y casarse a ella Y tiene más plata Sí Entonces me lo cojo y me caso Oh, se casa a Kalimba y se cogeó al... El último reto Es un reto muy interesante Porque tengo 6 fotos 6 fotos donde hay Y el último Oh, ¿y el último? Dale, chicos escuchen Todo por la noche y mañana 5 millones de reproducciones Salud, dije 11 millones Salud Te quiero Salud Chupa Se te va a caer Levanta, levanta ya Amigo, yo soy un parador No, no Yo soy un parador Vamos a hacer poses de yoga O sea, yo... Tú abajo... Tú arriba, tú arriba, tú arriba No, yo... Ya abajo Mira, tú arriba Ya Yo primero abajo así Tú... Pon tus pies acá Ya, ya... Ya, ya... Un... Dos... Tres... ¡BAM! No, no, no... Tú puedes, tú puedes Es que te bajas un poquito más Ok 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 That's right Agarrame los tuyes Agarrame los tuyes Agarrame los tuyes Agarrame los tuyes ¡No! Puedes hacer el cuyes Ya... Ya, ya... Oh my God A ver... Yo estoy aquí, estoy acá Vale Si, si pues ¿Puedo matar? De hecho, de hecho... Levanta... De hecho, de hecho... Manos Espérate Manos Manos, manos, manos Ya, ¿quién lo tienes a ti? Uno, dos, dos Míradito Alonso, cierra las piernas Alonso ya lo hizo Levanta tu pie Levanta tu pie Uno, dos, tres Perfecto Son unos grandes Yo que hice Perfecto Ok Yo te agarro y tu levantate Tu te agarro Ven a mi Ven a mi ¿Que mano levantas? Dame tu mano, no se cual mano levantas Pero yo te levanto y se corrige antes Uno, dos, tres Como una o no? No tengo demasiada fuerza como nunca Vamos a mi pecho Aquí? Uno, dos, tres No, no vas a correr No puedes Lo podemos hacer Ok, lo podemos hacer Uno, dos, tres Alonso Alonso, escúchame Lo podemos hacer? Sí, un poquito Me gusta Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Venga Venga, ya está ya Au Y bueno Ese fue el video de hoy Muchas gracias por este video Gracias a mi Esperamos que le den Muchos likes Muchos porque no solo por muchos Y que agradecer mucho Alonso Por acompañarnos en este video Gracias por la gente del staff A todos y todos Espero que lo compartan Le den like, suscriban Vamos a dejar un botón en la cara Así que ahí le dejamos un botón Miren que es Try it Así que uno, dos, tres Así que nada, suscríbanse Denle like a esta página A estos dos grandes Maestros Y los queremos mucho Gracias El sábado Vamos a subir un cover En los volúmenes también No, el martes No, el martes El martes Sábado no puede editarlos Sábado sin martes Subiremos covers de nuestra página En Facebook Está en la descripción Gracias por todo Y espero que La próxima no seamos así Y hice una más Y disculpe por eso Sí, mamá Disculpe Mamá, ahí te amo mucho Así que disculpe Disculpe, no salud Nos vemos, salud Posa y yo, vamos a finalizar Un, dos, tres